El doctor Alejandro Lagos afirma que el país estaría entrando en la tercera fase de la pandemia. Esto consiste en la saturación de los hospitales, entre otros. De que las camas se están agotando en los hospitales. ¿Y cómo estará el alemán? Que el hospital por excelencia, el ícono que usó el MinSA al inicio, el debut de esta pandemia en Nicaragua, ya está superado, ya está derramado de tanta demanda el alemán. Y así van a estar todos los hospitales. Yo vuelvo a repetir lo siguiente. Los nicaragüenses debemos de seguir manteniendo la defensa, es decir, la alerta máxima en nuestros hogares. Y no descuidando las medidas preventivas. Las medidas preventivas, que es lavado de manos, bañarse, cambiarse los zapatos, cambiarse la ropa. Todo aquello que alguien pueda decir que uno está loco. Ninguna medida tomada para prevenir el contagio es una medida descabellada. Solo aquellas medidas que deterioren más la salud. Esas sí podríamos decir que son medidas descabelladas. Pero el cuido de los ancianos, el cuido de los niños, el aseo a lo interno del hogar. Ahí es donde está la trinchera, ahí es donde está la barricada para el coronavirus. Así es que yo le digo a la población que no se descuiden. Hay miles y miles de nicaragüenses, aunque lo niegue el gobierno, con sintomatología respiratoria que anda pululando por las calles. Yo creo que tarde que temprano el gobierno va a tener que decretar, puede que el distanciamiento social quiera o no quiera, porque se le va a ser difícil. Creo que ya debería estar el ejército haciendo las covachas, donde siempre le hemos recomendado, en los estadios, el estadio de D. Martínez, el del Injube, en los espacios donde haya lugar suficiente para poner unas 40, 50 camas, y atender a los pacientes respiratorios que están con sintomatología leve. No confundan el sebo con la manteca. Lagos también agrega que hay agotamiento de medicamentos en las farmacias. Es verdad conveniente y creo muy prudente que el Ministerio de Salud vuelva a reactivar sus farmacias populares, que las hicieron tan famosas, y que sean ellos los que doten de estos productos. Noticias 12, Darlene Tellez.